En la era del show, la arquitectura también participa de esta fiesta en donde hay mucha discusión sobre aquellos arquitectos que buscan más la aparición en la literatura específica que ponerse al servicio del comitente. Entonces aparece el arquitecto que busca más protagonismo haciendo un edificio que es una escultura en sí mismo, que es una escultura que no es un ejemplo de arquitectura, en donde de algún modo hasta se podría ver como crítica desde el siglo XIX que se vuelve una especie de eclecticismo de pastiche, en donde de nuevo el edificio tiene una cáscara ornamental que llama más la atención como obra de arte en sí. Entonces el arquitecto de nuevo se volvería a transformar en un decorador. Bueno, esto tiene que ver con muchos movimientos de la actualidad, de fin del siglo XX como el deconstruccionismo, como el romanticismo orgánico, como el neobrutalismo que ustedes han estudiado en la historia de la arquitectura. Bueno, era del show. Bueno, entonces esto es lo que vendría a explicar Regis Debré porque una obra de arte como Los excrementos de Piero Manzoni pueden ponerse dentro de un mismo libro de la historia del arte junto a obras de Sandro Botticelli o de Miguel Ángel, Las edades del arte. Después aparecen algunas, dentro de esta división tripartita, podemos ver si algunos ejemplos en arquitectura los podemos poner dentro de la edad del show o por el contrario, dentro de la edad de la belleza. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, estoy acordándome de Robert Venturi, en Aprendiendo de Las Vegas, lo habrán visto ese texto de Venturi, en donde hace una defensa de la posmodernidad, entonces no sé si estamos hablando de un pedido de retorno a la edad de la belleza o en realidad estamos en la edad del show. Es decir, si hacemos una arquitectura historicista por escandalizar, es decir, con una carga más de ironía, de ironía, de burla, de discurso sardónico, o lo hacemos porque realmente nos ponemos al servicio de las clases medias y hacemos lo que ellos consideran que es lo estéticamente bello. Esa es otra discusión. Entonces cuando vemos ejemplos, los más recientes se dan en China, que son muy interesantes. ¿Hasta qué punto este médico que armó todo un jardín, lo conocen, ¿no? En el piso 27 de una torre en un suburbio de Beijing, ¿hasta qué punto lo hizo por escandalizar? Yo supongo que no, estoy seguro que no, que lo hizo porque quería vincular, como es un médico que tiene cadenas de medicina tradicional china, armó un parque tradicional, un jardín tradicional chino, pero no para escandalizar, más bien vinculado a la edad de la belleza. Entonces nos vamos a encontrar en Oriente con manifestaciones que, desde una mirada occidental, nos pueden parecer que no encierran. Yo me acuerdo que le mandé a Mario Sabugo, que es el director del Instituto Busquiaso acá en la FADU, le mandé unas fotos de India y de Singapur, de un panteón gigante, un panteón de 80 pisos de altura y de arriba estaba la cúpula del panteón. Digo, desde el punto de vista del discurso de la posmodernidad en Occidente, eso podría ser como un guiño, una cosa irónica, como decía Charles Moore, un poco poner humor en la arquitectura, pero desde el punto de vista de la mirada oriental sobre Occidente, no, se lo tomaban con total seriedad, ¿cierto? Esto también coincide con el comentario que creo que les hice, sobre un museo arqueológico de arte budista, de arte búdico, que tienen que ponerle el cartel que no se aceptan donaciones, porque, claro, la mirada del turista occidental aprecia a ese Buda, ese Buda de Gándara lo aprecia como obra de arte, porque ya, digamos, está como en la edad de la belleza, pero ciertos visitantes hindúes o budistas lo ven como en la edad del ídolo, como que ven esa pieza, entendiéndola como el punto número uno de la división tripatista de Regis de Bré, el occidental lo ve como en la edad de la belleza, aprecia la pieza religiosa de un punto de vista estético. Y en Occidente también está esta otra dicotomía, que muchos edificios que nosotros podemos ver, referencias al pasado, los sentimos que son como guiños, como juegos, como una cuestión lúdica, cuando vemos obras de Aldo Rossi, cuando vemos obras de autores donde, bueno, como citamos Charles Moore, Venturi, como una mirada irónica, el pasado tomado con seriedad. Bueno, entonces esto de las edades del arte. Ejemplo de la Parkview Tower en Haidian, que es un suburbio de Beijing, se nos presenta esa discusión, ¿no? Si corresponde a la edad del show armar una gran estructura en el piso 27 de un edificio, o si corresponde a la edad de la belleza. Bueno, según las declaraciones del médico que llevó a cabo esta construcción, lo entiende como una intención de volver a la tradición, de volver al pasado, sería edad de la belleza. Nosotros desde Occidente lo podemos ver como edad del show. Del mismo modo, ustedes conocerán bien que en China están proliferando, y en toda Asia están proliferando ciudades facsimilares, que son copias facsimilares de entornos europeos. Entonces, uno puede ver desde la mirada occidental, le puede parecer que corresponde a la edad del show. Esta cuestión de parque temático que hemos visto en distintas ciudades de China, y también de India, ahora que India es una potencia mundial, también se dan estas formulaciones que son traslados casi... trasplantes, podríamos decir, trasplantes facsimilares, no trasplantes adaptados, con otra mirada desde el punto de vista contemporáneo, trasplantes facsimilares que nos pueden parecer desde una mirada occidental, naif, ingenuos, o hasta, uno diría, si resultara Adolf Loss, ¿qué pasaría? Pero desde el punto de vista del público chino, lo ven con admiración, lo ven como desde la mirada de la edad de la belleza. ¿No es cierto? Voy claro con esta discusión de las edades del arte, que también están presentes en la labor cotidiana de un profesional, también en nuestra época, ¿no? Cuando tiene que dialogar o debatir con un comitente qué es lo que quiere hacer en un determinado edificio, ya sea corporativo o sea una vivienda individual. ¿No es cierto? Se pueden dar estas discusiones. Yo he visto casos también de Torres Eiffel hay por doquier, ¿no? Habrán visto que hasta en Sucre, en Sucre, la capital de Bolivia han hecho una Torre Eiffel en un parque. También en Tokio, muy bien, la torre de Tokio Tower, muy bien, tenés razón. Incluso en Kioto. Bueno, el mismo en Tokio también, y una copia del Empire State también. Claro, claro. Bueno, entonces... Completamente fuera de contexto, llegar si de repente te encontras por el Empire State. Claro, pero se consume como edad de la belleza, Como edad del show, ¿no? Que está puesto ahí como la Chrysler Tower que está en Belgrano, en Cabildo, y vieron esa marquesina que han puesto en Cabildo y Virrey del Pino, que hay una esquina donde han puesto la cubierta del edificio Chrysler, ¿no es cierto? Lo han visto en Belgrano. Bueno, eso es más a lo comercial, al show, a llamar la atención del transeúnte. Pero en Oriente, charlando con algunas personas, que uno se va haciendo amigo en los viajes, lo consumen como edad de la belleza, como un orgullo de la ciudad, incluso. Es una cosa que se provoca un desfasaje entre la mirada de Occidente y la mirada de Oriente. La mirada del ciudadano común y corriente, por supuesto, no estamos hablando del público ilustrado, de un pey, ¿no? Bueno. Sí. Sí. ¿Cómo? Muy bien. Rebobinando. Edad del ídolo, tanto las artes pláticas como la arquitectura, la función estrictamente religiosa. Desde el Menir, el Dolmen, el Kromlech, en el Neolítico, hasta la Catedral Gótica, en la Baja Edad Media. Aunque ya empezamos a percibir que ya en el Gótico hay otra intención que, tímidamente, se está desplazando de lo exclusivamente teocéntrico a lo estético. Entonces, edad del ídolo, finalidad religiosa. Edad de la belleza, finalidad estética, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Edad del show es provocar la ruptura, el escándalo en las artes plásticas. Donde a vos se te puede presentar una confusión es en la arquitectura, porque el movimiento moderno, con el funcionalismo, va a encontrar una grieta en el siglo XIX entre el desarrollo técnico y lo decorativo. Pero en el campo del arte, la grieta se da entre el academicismo, o sea, la manera de pintar académica, como les mostré en las primeras imágenes que pone en el texto de Gropius, en el decedio, donde están presentes, volvamos atrás, estas imágenes, donde avanzado el siglo XIX, e incluso entrado el siglo XX, lo que se consideraba arte era la edad de la belleza, cuando las inquietudes de la sociedad, de una sociedad industrializada, de una sociedad donde ya hay una clase obrera, donde hay sectores medios que ven contradicciones entre el arte y el habitar. Entonces aparece la edad del show que pretende provocar una ruptura con esta... La edad del show Gracias por ver el video.